Bueno, vamos al fallecimiento de la actriz Susana Dosamantes a los 74 años de edad. Ocurrió el sábado. Por el gran amor que tributó a mi padre. Considerada en la década de los 70 como uno de los rostros más bellos de México, Susana Dosamantes logró realizar una sólida carrera artística en el cine, el teatro y la televisión. Qué lindo eres, te lo juro. Tú eres todo cariño. Déjame pensarlo. Tú sabes, las mujeres siempre decimos esto. Debutó en la gran pantalla en 1968 con dos títulos, Remolino de pasiones y Los recuerdos del porvenir, esta última bajo la dirección de Arturo Ripstein. ¿Me quieres? ¿Dime quieres? Sí, te quiero mucho. Su imponente personalidad y talento histriónico le permitieron rodar alrededor de 29 películas al lado de destacadas figuras del cine mexicano como Pedro Armendariz Jr., Irma Lozano, Elena Rojo y Lucía Méndez. Incluso logró trabajar en Hollywood al lado de John Wayne bajo la dirección de Howard Hawks en Río Lobo. Están en todas partes. Es una imprudencia que se queden ustedes aquí. En la televisión, Dos Amantes protagonizó en la década de los 80 entrañables historias como Amalia Batista y Aprendiendo a Amar. Sin embargo, fueron sus villanas quienes le brindaron el éxito en este género televisivo. Aunado a su brillante carrera artística, Susana Dos Amantes se realizó como madre al lado del abogado Enrique Rubio, padre de sus dos hijos, Enrique y Paulina Rubio, esta última conocida como La Chica Dorada. Fue en abril de este año que la actriz anunció que padecía cáncer de páncreas y que se encontraba ingresada en un hospital de Miami, Florida, recibiendo tratamiento. Sin embargo, a tres meses del diagnóstico, su familia confirmó su deceso a los 74 años. Descanse en paz, Susana Dos Amantes. Antonio Castañeda, Fuerza Informativa Azteca.